Si te gustan los temas prehispánicos y has indagado en ellos, seguro alguna vez has escuchado esta palabra. ¿Pero qué es la toaltecayo? ¿Qué significa? Para explicarlo tenemos que desglosar el cómo surgió, comenzando claro, por el origen. Imagina que eres un habitante de la época prehispánica, hablas náhuatl, crees que Quetzalcóatl es lo máximo y eres la jefa o jefe de un grupo de personas que están peregrinando. Tú tienes que decidir el lugar donde se van a sentar para comenzar una comunidad y todos cuentan contigo de que realices la mejor elección. Así que piensas, ¿qué requisitos debe tener el lugar para que sea idóneo para sentarse? Bueno, debe ser un lugar fértil, por lo tanto debe haber agua cerca y abundante vegetación, por lo que comienzas a buscar lugares con estas características. Más temprano que tarde, comienzas a darte cuenta de que los lugares que cumplen con las características que necesitas, es decir, que la tierra sea fértil y que por lo tanto haya agua cerca, crece en abundancia una plantita muy particular. Esta plantita es la espadaña o tule, por lo que poco a poco la vas relacionando con un lugar apropiado para sentarse, es decir, en el momento en el que veas montón de estas plantitas, ya sabes que es un buen lugar para comenzar tu hogar. ¿Recuerdas que hablas náhuatl? Y la forma de referirse a un lugar donde abundan las espadañas o tules en náhuatl es Tolan. Así, Tolan, si bien significaba en origen lugar donde abundan las espadañas o tules, poco a poco comenzó a cambiar su significado a lugar apropiado para asentarse. Posteriormente significó comunidad y conforme pasó el tiempo y con una población cada vez más grande y floreciente, Tolan obtuvo el significado de ciudad o metrópoli. Ahora, tu idioma, es decir el náhuatl, solo viene a cubrir este periodo de tiempo, y dentro de ahí podemos ver ejemplos como Tolan Xicocotitlán, Tolan Culhuacán e incluso Tolan Mexicotenochtitlán. Pero el término Tolan no solo se quedó allí, pues también te quieres referir a ciudades que o pueden ya estar abandonadas o aún ocupadas pero que se fundaron antes de que existiera el náhuatl que tú hablas. Así que ocupas de igual forma la palabra Tolan. Ejemplos de esto lo tenemos como en Tolan Teotihuacán, Tolan Xololán, etc. Dato curioso, no sabemos qué idioma era el que se hablaba y la forma en la que los habitantes de aquellas ciudades se referían a sí mismos. Ya encontraste el lugar idóneo para asentarte y fundaste tu comunidad, que terminó siendo toda una ciudad. Pero tienes un problema, no tienes un término para referirte a los habitantes de tu ciudad, tú incluida o incluido. Así que para ti, lo más lógico es tomar la palabra Tolan como base. Como en el español decimos ciudad y citadino, es decir, habitante de una ciudad, tú en náhuatl dices Tolan y Toltecat, es decir, habitante de una Tolan. Y es así como llegamos a la segunda palabra Toltecat, pero esto tampoco termina aquí, pues Toltecat también fue cambiando su significado al igual que Tolan. Imagínate de nuevo en tu Tolan. Seguro no quieres individuos que estén ahí sin hacer nada, divagando. Quieres que cada habitante de tu Tolan aporte en algo, sea productivo, ya sean alimentos, haciendo casas, impartiendo conocimientos e incluso el desarrollar una cultura y arte propios. Así fue como Toltecat ya no solo significaba habitante de una Tolan, también comenzó a significar el de persona sabia e incluso artista. Finalmente, de la palabra Toltecat pasó a la palabra Toltecayot, y explicar este cambio es más sencillo que en sus dos predecesoras, pues es pura gramática en náhuatl. Empieza la clase. Si tienes la palabra Igniutli, o sea hermano, al agregarle la terminación Jot, Igniut Jot, ésta cambia a hermandad. El agregar la terminación Jot hace referencia al abstracto de la palabra. Entonces, si Igniutli es hermano e Igniut Jot es hermandad. Y otro ejemplo, Nyak es mucho, Nyaktiyot es abundancia, Toltecat que es habitante de una Tolan y a la vez hombre sabio y artista, Toltecayot es el conjunto de todo aquello que pertenece y es característico de los habitantes de una Tolan. Quedó clarísimo, ¿no es así? Pues no sé ustedes, pero francamente yo no entendí del todo bien. Aún así, no se preocupen, veremos este tema con calma más adelante. Ahora, para fines prácticos, podemos traducir Toltecayot como Cosmovisión y Costumbres. Llegando a este punto, tienes que felicitarte a ti mismo mismo, pues no solo escogiste el lugar adecuado para sentarte, tu comunidad creció y floreció toda una Tolan, con sus habitantes incluidos, e incluso, por evitar que hubiera gente perdiendo el tiempo por allí, las ciencias y el arte florecieron en tu ciudad. Es decir, creaste toda una Toltecayot, toda una cultura y cosmovisión propias. ¿Pero esto termina aquí? Intopialis, Iwan Yuskatilistli Ya para terminar, ¿dejarías que todo lo que creaste, tu Tolan, tus compañeros Toltecas y toda tu cosmovisión, es decir, tu Toltecayot, se perdierá? ¿Que simplemente se olvidará? Si te quedaste hasta este punto del video, y es porque te gustan estos temas, tu respuesta sería muy seguramente no. Por lo que aquí te explico rápidamente el significado de Intopialis, Iwan Yuskatilistli Si gustan, podremos ver más adelante un poco del cómo se desglosan las palabras en náhuatl, pero para agilizar las cosas, Topialis significa lo que nos compete guardar o conservar, mientras que Yuskatilistli se puede traducir como la acción que lleva a existir de un modo determinado. Por lo que termino este video invitándote a una reflexión. ¿Crees que te compete guardar, conservar, y aquí agrego rescatar, el existir de una forma determinada? Si bien en este video el ejemplo fue que fundaras tu propia civilización, desde el simple hecho de escoger un lugar porque hay Tules, nuestros abuelos de estas tierras hicieron justamente eso, construyeron toda una civilización, toda una cosmovisión desde cero. Y quiero aclarar, yo no tengo nada en contra de nuestros abuelitos hispanos, porque también los tenemos. Solo quiero poner mi granito de arena en ayudar a difundir la Toltecayot de nuestros abuelitos de estas tierras. Por lo que si tu respuesta A ¿Crees que te compete guardar, conservar, e incluso rescatar la Toltecayot es sí? No dudes en seguir buscando medios para informarte, en querer conocer. Y si gustas puedes acompañarme en este camino en el que mi intención será justamente hablar de temas de esta índole. Y de corazón, muchas gracias por mirar mi video.